Bienvenidos a Avia Yala Informa. Al promediar las 13 horas, autoridades, familiares, amigos y trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos dieron el último adiós a Carlos Villegas en el cementerio Jardín. Querido hijo Carlos, tú para mi hijito mío no has muerto, estás de mi corazón y siempre vivieras en mí, tú desde el cielo nos protege, gracias por todo, querido hermano. Es doloroso y es muy triste verlo partir, nos había prometido a todos los gerentes que volvería, que volvería a continuar, a seguir construyendo la empresa que él tanto quería. Con enorme tristeza, profundamente consternados y adoloridos, nos hemos reunido en este recinto sagrado para decirle adiós al hijo, al hermano, al sobrino, al primo, al compañero, al amigo, licenciado Carlos Villegas Quiroga. Hasta el momento el gobierno de Perú no oficializó el pedido de extradición de Martín Belánde, ex asesor del mandatario peruano. Así lo informó la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Maritza Suntura, quien explicó que de llegar la oficialización esta será analizada en el marco de las normas legales internas e internacionales y en un plazo de 60 días. Por su parte, Jorge Valda, abogado del acusado, reiteró que apelará a la decisión inicial de la CONARE de rechazar el pedido de refugio de su defendido. Con este hombre, Alexis Tsipras, el líder de la izquierda radical siriza, al frente. Al contrario de sus antecesores, ha llegado con un mensaje vanguardista. Acabar con la austeridad dictada desde Bruselas, renegociar la devolución de la deuda elena a sus acreedores internacionales y suspender sus pagos hasta que haya una recuperación económica. Aquí Tsipras cura ante el presidente el cargo de primer ministro. Se mostró desafiante desde el primer momento. Rompió con la tradición y en vez de realizar un juramento religioso, prestó solamente el civil. Alexis Tsipras, su primer ministro más joven, quiere salvar al país de la austeridad. Por detrás tiene el apoyo de los ciudadanos que le votaron y enfrente a toda la Eurozona. Más adelante estaremos con más información en Avia Ya le informa.